Hola Natalia, ¿qué tal? Bienvenidos a Candamo, buenos días. Muchas gracias. Supongo que lo conocerás, Eleselia. Hola, encantada. Es músico y artista internacionalmente conocido. Lo conozco, lo conozco. Lo conoces. Bueno, pues venimos aquí a que nos expliques un poco... ...cómo circula Candamo... ...y qué es lo que se caracteriza en él. Bueno, mira, Candamo es un concejo de 72 kilómetros cuadrados de extensión... ...que está vertebrado por dos vías de circulación principales... ...que son la carretera A237, esta que tenemos a nuestras espaldas... ...y la A236.